Aquellos que esperaron durante 12 capítulos para saber el paradero de Marcela Basteri, en la serie de Luis Miguel, quizá queden un poco frustrados con el último episodio. ¿Dónde está la madre de Mickey? Mickey. El episodio final comienza como inició el show, con Luis Rey agonizando y Mickey negándose a verlo. Aunque en esta ocasión a diferencia del primer capítulo el espectador ya sabe por qué la negativa del sol a ver a su padre. ¿Dónde está la madre? Es una enfermedad la que está matando a Rey. Le comenta que puede que a los fans de Mickey no les guste que Luisitos estaba muriendo de una enfermedad que tiene mala fama. Esto deja ver que pudo ser VIH, como se ha comentado desde hace algunos meses, Luis Rey le hace prometer a Tito que no le revelará a Luis Miguel el paradero de Marcela, ya que él mismo se lo confesará, aunque al final esto no sucede. Eso no impide que Hugo López le anuncie a Mickey que habló con el Mozart y encontraron a su madre. En 1986 se ve como el último lugar al que llega Marcela es a su casa en Las Matas, donde ya le esperan Luisito Rey y Tito sin Mickey. Aunque a la italiana le dijeron que el joven estaría ahí punto antes de irse de Italia, Marcela discute con su tía de a quien le dice que no vaya sola a España. Este episodio también revela que Mickey sirvió a su hija Missy cuando ésta era aún pequeña. Esto lo hizo después de que Erika lo convenciera y le llevara una foto de la pequeña, luego de que ella misma visitó a la hija de Stephanie Salas. En 1992 Hugo López anuncia al cantante que su disco Romance es todo un éxito y que por ello comenzarán un gira por Sudamérica. Mientras tanto a Hugo le detectan cáncer de colon lo cual le impide viajar con Luis Mi. Más noticias en MSN 2.10 famosos que estarán en deuda eterna con sus nutriólogos y entrenadores, Fuente, Suager.